Tome, venga, mire Uy, lo tanto tiene frio Acá va a sacar el sol Ahorita le da un calor insoportable Tiene comida, agua Toca tenerlo acá porque si no los perros de acá se levantan encima Son juiciosos La voy a poner bien Jejeje, venga para acá mi tonto pequeño Jejejeje Pues es de aquí, venga, mire La cobijita No 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 No